Señor Ariadonaí, que me está diciendo todo el apuntador Ahí vienen las brujas, caramba, por el caminito Ahí vienen las brujas, caramba, por el caminito Vamos, vamos, vamos a la salva, vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos a la salva, vamos, vamos, vamos Dicen que las brujas, caramba, van de cuatro en cuatro Dicen que las brujas, caramba, van de cuatro en cuatro Con un rezo y un carabalco, vamos a casarlas Con un rezo y un carabalco, vamos a casarlas Vamos, vamos, vamos a casarlas Vamos, 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 vamos a hacerlo Vamos, vamos, vamos Desde la copia sabrosa ¡JUYA! Esto para el maestro Fiquem Baez Gran Barranquillero Dicen que las brujas carampampan de cuatro en cuatro Dicen que las brujas carampampan de cuatro en cuatro Una dice Sonia Trujillo y Gallarellano Una dice Sonia Trujillo y Gallarellano Ahí vienen las brujas carampampan por el caminito Ahí vienen las brujas carampampan por el caminito Vamos, vamos, vamos a casarla Vamos, vamos, vamos a casarla Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos a casarla Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos a casarla Vamos, vamos, vamos La majestuosa sonora, Rinaliza Épale, para el chirrín El gato, el gaturri Vamos, vamos, vamos a crecerla Vamos, vamos, vamos 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 Vamos, vamos El aplauso bonito a toda la gente bailadora, ya se cansaron No se escucha, ya se cansaron